A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo, me siento tan solo lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando lo mismo que a usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo, me siento tan solo lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Voy a regalarte un mañana para que olvides Tu ayer, ayer que te atormenta, gritándote recuerdos. De cosas que no quieres recordar. Vida, sé muy bien lo que sufriste, por creer en las promesas tienes lástima del alma. Golpes y unos golpes recibidos por buscar inútilmente ese amor que se te niega. Voy a regalarte un mañana para que olvides tu ayer. Apóyate en mi brazo, olvida tu pasado y emprende este camino junto a mí. Vida, sé muy bien lo que sufriste, por creer en las promesas tienes lástima del alma. Golpes y unos golpes recibidos por buscar inútilmente ese amor que se te niega. Voy a regalarte un mañana para que olvides tu ayer. Apóyate en mi brazo, olvida tu pasado y emprende este camino junto a mí. Y emprende este camino junto a mí. Apóyate en mi brazo, olvida tu pasado y emprende este camino junto a mí. Cuando me muera, entraré por el portal, pero sin alma. He dejado un pedazo de mi alma en cada amor, amor frustrado. Fueron tantos desengaños, fueron tantos desengaños a lo largo del camino de mi vida. Han sido tantos los fracasos que sin alma me quedé. Si me toca ir al cielo, cuando me muera, entraré por el portal, pero sin alma. He dejado un pedazo de mi alma en cada amor, amor frustrado. Fueron tantos desengaños a lo largo del camino de mi vida. Han sido tantos desengaños a lo largo del camino de mi vida. Han sido tantos los fracasos que sin alma me quedé. Fueron tantos desengaños a lo largo del camino de mi vida. En cada amor, amor frustrado, fueron tantos desengaños a lo largo del camino de mi vida. Han sido tantos los fracasos que sin alma me quedé. Si me toca ir al cielo, cuando me muera, entraré por el portal, pero sin alma. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son notas sueltas, que voy uniendo con mi alma enamorada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son notas sueltas que voy uniendo con mi alma enamorada. Para hacer una canción que hable de ti, de ti, de nuestro amor. Pintaré en el pentagrama. Pintaré en el pentagrama con pinceles musicales, a tu voz que es melodía, tu tristeza, tu alegría. Tu mirada enamorada, dulcemente ilusionada, que me inspira esta canción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son notas sueltas, que voy tejiendo con las cuerdas de mi guitarra. Para hacer una canción que hable de ti, de ti, de nuestro amor. Pintaré en el pentagrama con pinceles musicales, a tu voz que es melodía, tu tristeza, tu alegría. Tu mirada enamorada, dulcemente ilusionada, que me inspira esta canción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son notas sueltas, que voy uniendo con mi alma enamorada. Para hacer una canción que hable de ti, de ti, de nuestro amor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mi ansiedad y preocupación, por cuidar de nuestro amor, ¿de qué sirvieron? Te juré fidelidad, con pureza te adoré, no te importó. Solo buscas novedad, y este amor ya no lo es, dejo de serlo. La aventura puede más, vas en busca de otro amor, ¿qué puedo hacer? Golondrina tienes tú, en lugar de corazón, vas en pos de otro verano, a burlar otra ilusión, otro más que llorará, al morir la novedad. De volar te cansarás, en tu eterno divagar, tras la aventura. Y a mi puerta llamarás, y cerrado encontrarás, mi corazón. Golondrina tienes tú, en lugar de corazón, vas en pos de otro verano, a burlar otra ilusión, otro más que llorará, al morir la novedad. De volar te cansarás, en tu eterno divagar, tras la aventura. Y a mi puerta llamarás, y cerrado encontrarás, mi corazón. En tu eterno divagar, tras la aventura. ¡Vai a theme! ¡Vai a look! EDline Taekah ¡Cimbales! ¡Bombón! ¡Maracay! ¡Fuego! Tu dulce carita de ángel, mirada inocente, Dicieron que yo en ti confiaras sin ver ciegamente, Y mira si yo te creí, y mira si yo te adoré, Que puse las manos al fuego creyendo, creyendo en tu amor, Pero me quemé las manos, pero yo te creía buena, Pero me quemé las manos, por confiar en ti, ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero de qué me río, que estoy todo arruinado! ¡Te sufren, te sufren! Tu dulces palabras hicieron que yo te creyera, Las tontas mentiras de amor que tú me contabas, Y mira si yo te creí, y mira si yo te adoré, Que puse las manos al fuego creyendo, creyendo en tu amor, Pero me quemé las manos, pero me quemé las manos, Pero mira, pero me quemé las manos, Yo te creía buena, tramposa, Pero me quemé las manos, pero me quemé las manos, Pero me quemé las manos, Pero, por confiar en ti, ¡Uuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa como se sufre señor! ¡Con esa carita quién lo iba a creer! ¡Pero me quemé las manos, pero me quemé las manos, Pero me quemé las manos, Pero mira como la piel, Pero me quemé las manos, Yo, pero, yo, yo te creía buena, Pero me quemé las manos, Pero me quemé las manos, Pero me quemé las manos, Pero, yo te creía buena, Pero sí, pero qué cosa señor, ¡Con esa carita! Pero nunca más voy a confiarme, Como la tengo a mí, Pero qué arruinado estoy, ¡Mira qué cosa! No te preocupes, Si la gente, Habla de nosotros, Siempre la envidia, Ha destruido, A los que se aman, Piensa que nuestro amor, Siempre debe estar, Sobre todas las miserias, ¡Ay, qué bonito amor! ¡Es el de nosotros! ¡Ay, qué bonito amor! ¡Debe perdurar! ¡Es nuestro amor! No, 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 no te preocupes, Si comentan, Cosas de nosotros, Hay gente tonta, Que solo vive, De la envidia y la mentira, Piensa que nuestro amor, Siempre debe estar, Sobre todas las miserias, ¡Ay, qué bonito amor! Es el de nosotros, Es el de nosotros, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito amor! ¡Debe perdurar! ¡Es nuestro amor! No, 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 no te preocupes, Si comentan, Cosas de nosotros, Hay gente tonta, Que solo vive, De la envidia y la mentira, ¡Ay, qué bonito amor! Me gritaste, Cobarde, ¿Por qué me viste llorando? ¿Qué sabes tú? Si tú nunca has llorado, Ni por ti, Ni por nadie, Tríabula es tu amor, Me gritaste, Cobarde, Me dolió tu desprecio, Me dolió tu reír, Lo más triste de todo, Aunque tú no lo sepas, Aunque no lo merezcas, Yo lloraba por ti, Me gritaste, Cobarde, Me dolió tu desprecio, Me dolió tu reír, Me dolió tu reír, Me dolió tu reír, Lo más triste de todo, Aunque tú no lo sepas, Aunque no lo merezcas, Yo lloraba por ti, Yo lloraba por ti, Yo lloraba por ti, Yo lloraba por ti, Orgullo, siento orgullo de caminar contigo y que la gente diga que esos dos se quieren. Orgullo, siento orgullo, siento orgullo de sentirme tuyo. Orgullo, siento orgullo de que en tu pensamiento esté siempre presente el recuerdo mío. Orgullo, siento orgullo, siento orgullo de sentirme tuyo. Descreído estaba ya mi mal herido corazón de las mentiras que creyó tan parecidas al amor. La fe perdida ha vuelto a mí, volvió del brazo de tu amor. Borraste todo mi pasado y mi dolor. Orgullo, siento orgullo de caminar contigo y que la gente diga que esos dos, esos dos se quieren. Orgullo, siento orgullo, siento orgullo de sentirme tuyo. Orgullo, siento orgullo de dormir. Orgullo, siento orgullo de sentirme tuyo. Pero, ¿qué me pasa? Que entrego siempre mi corazón, a gente que no lo merece, a gente que no lo comprende, y luego me lo hace llorar. Pero, ¿qué me pasa? Me creo todas las mentiras, de gente que dice quererme, que terminan por herirme, y traicionándome después. Pero, vaya qué suerte que tengo, yo con los amores, vaya qué suerte, mi vida es una serie de fracasos, de desengaños, y de traiciones. Pero, ¿qué me pasa? Que entrego siempre mi corazón, a gente que no lo merece, a gente que no lo comprende, y luego me hace llorar. ¡Vaya qué suerte que tengo! Yo con los amores, vaya qué suerte, mi vida es una serie de fracasos, de desengaños, y de traiciones. Pero, ¿qué me pasa? Que entrego siempre mi corazón, a gente que no lo merece, a gente que no lo comprende, y luego me hace llorar. Y luego lo hace llorar. Y luego lo hace llorar. Dos rieles Dos rieles Son unidos Es tan unidas, pero no es así. ¿Cómo se engaña la gente, al vernos siempre juntos, sin mostrar preocupación? Pensarán que somos tan felices Que ningún problema enturbía Nuestro diario convivir Pero lo que no sabe la gente Que cuando quedamos solos Somos dos extraños más, dos rieles Nuestras vidas son como dos rieles Aunque siempre corran paralelas No se juntarán jamás 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 Gracias por ver el video